Welcome to the jungle, welcome en esta ocasión a Dead by Daylight Esta por primera vez vamos a jugar de asesino, ¿vale? Estamos con el trampero Y vamos a colocar unas trampitas estratégicamente para ver si pillamos A esos supervivientes Para jugar una partida antes me han aparejado con rangos 1 Se ve que no hay mucha gente jugando desde el momento Y no he hecho absolutamente nada Me han destrozado Vale, vamos a ver si Vemos a alguien Por ejemplo, a esta Corre por aquí, Meg ¿Qué te ha pasado, Meg? A ver si tenemos el sótano cerquita Sí, lo tenemos aquí Vale, vamos al sótano Esta, vale Yo creo que sí que llego Venga, Meg ¿No me deja colocar la trampa aquí ahora o qué? Vale, vamos a colocarla aquí Y nos vamos ahí, ¿vale? No quiero campear Me da mucho radio a los camperos La cosa es que te quede No, estén todos ya Todos los motores reparados Y nada, vas a ir a hacer compañero también Ahí abajo, eh Tenemos que llevar cuidado Que hemos puesto una trampita ahí Y nada, tenemos aquí A otro en el ganchete Vamos a ponerla un poco Como para la izquierda, ¿vale? Pues ha suicidado Una de ellas ha suicidado No sé por qué Hay que esperar a los compis A ver si te salvan Llevo mucho tiempo sin jugar Estoy bastante oxidado Y ahora os digo que no quiero campear Voy siempre echando un ojo Que se acaban de soltar Y vamos a ver Y vamos a ver ¿Qué está haciendo aquí este? No sé qué ha hecho Se ha puesto aquí a A desactivar trampas En vez de escapar Que le daba tiempo Yo juraría que aquí Hay un tío, eh ¿No? Pues ni un tío No sé qué ha hecho esto Quedándose aquí Bueno Mira las hachitas De la nueva Asesina Nada Vamos para Nos quedan dos personitas Vamos a ver Si las encontramos Hola Vamos a ver Por aquí Vamos a revisar Estos motores Para eso Está tocado Un momento Voy a tener una trampa A ver si Alguien cae Vale Ese motor Tampoco está tocado Pues no sé En qué motor puede estar Vamos a ver Nada chavales Ahí está Madre mía Madre mía Pobre Mech Aquí Mech Por favor Voy Pobre Mech Pobre Mech Tenta escapar Pero no he podido Vamos a poner aquí Una rampita Y nos vamos a ir No sé por qué Se suicida la gente No he hecho Voy a esperar A ver si te salvan Vamos a romper Estas tablitas Por aquí Son puntitos ricos Vale Ese motor No está tocado Lo has suicidado Completamente Dejarme en el En los comentarios Cualquier sugerencia ¿Vale? De Pues eso Lo que veis que se puede mejorar O cosas que queréis que haga Personajes que queréis que juegue Me lo comentáis ¿Vale? A ver quién falta por aquí Venga Ven aquí Ven aquí Estás escondido Estará buscando la trampilla Digo yo Pero bueno La trampilla Sabéis que no se activa Hasta que no quedan Tres generadores ¿Vale? Si tiene que reparar Otro más Mira Mira dónde está No, no Está ahí Está ahí Está ahí Ven aquí Ven aquí Amiga Madre mía Pobrecilla Se ha quedado Solita Vamos a colocar aquí Y vamos a colocar un par de veces en la trampilla Para hacer puntitos Y nada chavales Esto ha sido un pedazo Con el trampenín La verdad es que el trampero está muy fuerte Si va a estar muy fuerte Esa guión es un personaje no difícil de llevar Por eso lo llevo yo Porque va a tratar de malo Bueno pues Espero que os haya gustado La partida El gameplay ¿Vale? Nos han dado dos puntazos Vamos a ver el level De los De los otros jugadores Level 20 Como yo 19, 20 Como yo Bien Bien Por lo menos esta vez Ha igualado Pues nada Nos vemos en el siguiente Gameplay chavales Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!